Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va el veranito? Los que estéis de vacaciones espero que estéis disfrutando un montón. Los que todavía no estéis, ánimo, que ya falta menos para cogerlas. Yo este año las cogeré en septiembre, así que mientras tanto estoy aquí en Sevilla aprovechando los fin de España a la playa, tirando de piscina porque hace un calor que es insufrible. Pero bueno, es lo que tiene el verano. Como estaréis viendo en el título, la idea del vídeo trata de dar respuesta a la pregunta de si solo pudiera quedarme con un perfume de cada una de las casas comerciales, ¿con cuál me quedaría? Como no quiero que este vídeo se haga especialmente largo porque últimamente me estoy dando unas palizas de editar que no son normales, voy a dividirlo en dos. Así que en este vídeo vais a ver la primera parte y en el siguiente, que intentaré subir con un margen de una semana más o menos, veréis la segunda parte. Perdonadme por la voz porque estoy un poco ronca, medio afónica de los aires acondicionados que me tienen hecha polvo. Y no solo por la voz, cuando he pasado los vídeos al ordenador me he dado cuenta del fallo de iluminación tan gordo que hay. No sé si es porque está dando la luz en la ventana o porque me ha fallado el aro de luz, pero soy consciente de la mala calidad que tiene el vídeo, así que disculpadme, lo siento, de verdad, vaya desastre de vídeo. Como decía y como ya es costumbre en este canal, voy a comenzar con el perfume que he sacado en la intro y es que estamos hablando de la casa Calvin Klein. Ya sabéis que es una casa que a mí me encanta, sobre todo sus perfumes anteriores a 2000-2005. Los perfumes clásicos de Calvin Klein son para mí una perdición. Son los mejores, son los más originales y encima a día de hoy están súper bien de precio. Es difícil quedarse con uno solo porque tengo dos niños bonitos, tengo dos favoritísimos. Como ya habréis visto en mi vídeo de perfumes que me gustan más que el original, creo que fue el primer vídeo que grabé de YouTube, yo soy fan de Euphoria, en concreto de un flanker que se llama Luminous o Luminous Lustre o algo así. Bueno, lo dejaré por la pantalla. Soy fan de Euphoria, pero aún así, si yo tuviera que quedarme solo con un perfume de la casa Calvin Klein, me quedaría con este. Con este Eternity. Para mí es un perfume que en su época fue súper transgresor. Es un floral blanco, opulento, con un punto jabonoso. Es un clásico. Es de los perfumes que yo creo que más proyectan de mi colección. También de los que más duran. También de los que en su día recibía con él más cumplido. Es verdad que ahora no lo uso tanto porque trabajo en un entorno cerrado y creo que esto puede llegar a agobiar al que tienes al lado y al que tienes en la otra punta. Pero aún así, cuando me lo pongo para ambientes abiertos, cuando la gente te lo huele, es un perfume que te siguen alabando, que es una pasada, que con los años que tienes siga siendo un perfume actual. Te tiene que gustar, eso sí, te tienen que gustar los florales blancos opulentos. Esto tiene una nota de clavel, además, que es preciosa y ese fondo jabonoso. Para mí es un perfume único y, por lo tanto, por su originalidad y por sus prestaciones, además de por el precio que tiene a día de hoy, este es mi elegido de la casa Calvin Klein. La siguiente casa que os traigo es Elisab. Es una casa de la que últimamente estoy añadiendo muchos perfumes a mi colección ya que tiene joyas verdaderamente ocultas. Si tuviera que quedarme con uno de esos perfumes de esta casa, me quedaría sin duda con este Girl of Now. La versión Lovely. Es un perfume que está enfocado claramente a un público femenino y joven ya que tiene notas, tiene una parte dulce que recuerda a los perfumes que se está haciendo a día de hoy en la perfumería comercial pero tiene un fondo de notas verdes que se inclinan un poco al aromático y que hacen que la composición, si bien está hecha para gustar, ya os digo, a gente joven, es gente joven que busca un poco de distinción. No es el típico perfume dulcecito, frutalito, no. Este perfume es diferente, este perfume es mucho más complejo, además ese fondo verde de verdad es que es precioso, tiene muchas creaciones muy interesantes, ya os enseñaré la última que se ha venido a mi colección que estoy deseando enseñarosla, pero por ser capaces de aunar la modernidad, lo que son las tendencias en perfumería comercial a día de hoy con un punto de originalidad con esa parte verde, yo me quedo con este Girl of Now. Lovely. Siguiente casa que me gusta mucho, que también tiene creaciones súper interesantes, además es una casa española, os hablo de la casa Loewe, Loewe tiene creaciones que son súper interesantes, tiene algunos perfumes que son loquísimos, este año podría decir que ha sido mi casa revelación, porque estoy descubriendo fragancias de esta casa que me están encantando, pero si tuviera que quedarme con una sola, debido fundamentalmente a su carácter tan original, sería este, Paula Ibiza de Loewe. Un perfume que comencé odiando porque me empeñé en que no me gustara, ya os lo conté en mi vídeo del tag del perfume de verano, a día de hoy es mi perfume del verano, es que lo es, es que mira por donde va el bote, de verdad, este verano me lo fulmino y voy a por el siguiente, me encanta, que perfume más original, más bonito, más divertido, más fresco, pero a la vez que proyecta y que dura tantísimo en piel, es un eau de toilette con prestaciones de verdad de un eau de parfum, es un perfume tropical con unas notas de maderas a la deriva, lleva coco, creo que también lleva y la guilán, es espectacular, de verdad, si no lo habéis probado todavía, si estáis enquistados con este perfume igual que estaba yo, no seáis tontos y a vuestra perfumería, oledlo, probadlo en piel, que no os va a decepcionar, se ha convertido en uno de mis favoritos no solo de esta casa, sino de toda mi colección, esta casa, de verdad, mientras más conozco de ella, más me sorprende, pero, sinceramente, os mentiría si os dijera que he tenido alguna duda al elegir este Paula Giliza. Siguiente casa comercial de la que tengo varios perfumes en mi colección, una casa que me encanta, una casa transgresora, una casa cuyos perfumes o te encantan o los odias, no hay término medio, os estoy hablando de Magler, la anterior Thierry Magler, yo creo que tiene perfume para todos los gustos, de verdad, solo tenéis que encontrar el vuestro, mi línea favorita es la línea de Alien, Alien y gran parte de su flanker, mi flanker favorito de este Alien, y aquí me vais a matar porque es un descatalogado, lo siento en el alma, pero lo tengo que sacar porque es mi favorito de todos los flankers que tiene Alien, para mí es el mejor, superando al original, también os lo conté en aquel vídeo que dejaré por aquí el enlace para que lo veáis, es Alien Essence Absolute, es una versión de Alien como mucho más cálida con un fondo de vainilla que el original no tiene, es un perfume, yo diría que más invernal o para el otoño, un perfume más abrazable con un carácter más íntimo, desde mi punto de vista tiene una mayor duración que el Alien original, si ya es decir, porque estamos hablando de dos auténticas bombas, pero desde mi punto de vista también proyecta menos y eso hace también que tenga un carácter de perfume más favorito para mí, porque si bien yo a la oficina no soy capaz de ir con el Alien original, con este sí, este se queda un poco más contenido en unas telas algo más cortas, así que para que no me matéis, si tuviera que quedarme con un Alien de los que se pueden comprar a día de hoy, yo me quedaría con el Alien original, vais a ver que la botella es un poco rarita, vale, os la acerco, el líquido es el mismo que el Alien original, solo que este tiene colorines porque es la versión de coleccionista, una versión que además creo que es recargable, es el Alien de toda la vida, para los amantes del jazmín, los que busquéis un jazmín opulento, un perfume exuberante, sexy, este Alien, es un perfume que tiene una duración eterna, yo creo que junto con Eternity son los dos de más duración que vais a ver en este vídeo, es un bismut, de verdad, este perfume llena una habitación, cuando alguien cerca de ti lleva Alien, lo vais a notar, porque tiene un aroma súper singular, característico, y que proyecta a metro, y además no solo durante las primeras horas, sino durante todo el tiempo que lo llevéis puesto, es fascinante este perfume, me encanta, la casa de Magler tiene creaciones súper interesantes, pero si yo tuviera que quedarme con una sola de estas creaciones, sería con mi amadísimo Alien, y la última casa de la que vamos a hablar, al menos en esta primera mitad del vídeo, es la casa Armani, una casa que tiene creaciones que me flipan, al contrario que en otras casas, en esta sí que me ha costado de cantarme por uno solo, estaba entre dos, os voy a enseñar con el que me quedo y luego os digo cuál es el otro, el perfume con el que me quedo de esta casa no es otro que Si, Si de Armani, el original, tiene mucho flanker, hay uno que descubrí hace poco que creo que es el Si Passion Intense, que me ha gustado muchísimo, pero lo mismo os digo, por su originalidad, por sus prestaciones, por su rendimiento, yo me quedo con este Si, muchos pensaréis que este perfume como me puede gustar, si es un perfume frutal, si a mí no me gusta la fruta, y es verdad, es un perfume que estaba abocado a no gustarme, sin embargo, en mi piel cuando seca, tiene un fondo como muy amaderado, y esa combinación de maderas con fruta me parece súper alegre, una creación original que no empalaga, veréis a mí, lo que no me gusta realmente son frutas con más fruta, o frutas con vainilla, perfumes que acaban siendo algo como muy dulce, pero con este perfume, esas frutas quedan muy contenidas con un fondo amaderado que hacen que el conjunto sea verdaderamente adictivo. Para mí es un perfume para una chica de mi edad, no entiendo por qué eligieron como modelo a Kate Blanchet, porque yo creo que el público objetivo está mal enfocado en esta fragancia, yo lo veo más para una persona joven que para una señora de la edad de Kate Blanchet, pero bueno, mira, los perfumes igual que no tienen género, yo creo que no tienen edad, a mí me encanta, además es un perfume que creo que regalaría, que lo regalaría a ciegas sin conocer los gustos de otra persona, porque este perfume yo pienso que es difícil que nos guste, de verdad, está tan bien hecho, me encanta. El otro de esta casa, para despejaros la incógnita, que sé que lo estaréis preguntando, es Armani Coat, un perfume que tiene ya unos años, pero lo mismo os digo, está tan bien hecho, es un floral blanco con una parte cítrica tan bonito, de ese perfume he gastado botellas y es que sí, en su día estaba muy de moda, de hecho estaba demasiado masificado, a día de hoy si os lo ponéis, es un perfume que ya no suena tanto, es un perfume por el que os van a preguntar, pero aún así, aunque yo lo amo con locura, si tengo que quedarme con un solo perfume de la casa Armani, me quedo con sí. Y bueno, chicos y chicas, acabo con esta primera parte del vídeo, porque no quiero que el vídeo se termice, no quiero que se me haga bola a la hora de editarlo y que tarde dos semanas en sacarlo, sino que lo quiero sacar ya. La segunda parte es donde viene toda la artillería, en la segunda parte vamos a hablar de Isa Logan, vamos a hablar de Chanel, vamos a hablar de Dior, aquí viene la madre del cordero. Así que, espero que os haya gustado este vídeo, que me comentéis, que me digáis qué opináis, con cuáles os quedaríais vosotros de estas marcas que os acabo de sacar y por supuesto, que no os perdáis la segunda parte de este vídeo. Chao. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!